Sin embargo, vecinos de colonias lejanas a estas zonas, por ejemplo, vecinos de Las Casitas o Real Hacienda, deben bajar diario de sus comunidades para conseguir, no para comprar, no tienen con qué, para conseguir algo de comer. Dicen que son los automovilistas quienes les han entregado despensas, que no los han censado y que el gobierno solo llegó para tomarse la foto. Llevan varios días aquí, ¿no les han ayudado nada? No, no han llevado ninguna despensa aquí a nuestra colonia. ¿Cómo se llama su colonia? Las Casitas, está aquí un lado de Real Hacienda, igual esas personas son de Real Hacienda, aquí vecinos, y tampoco les han dado nada, por eso estamos aquí pidiendo. Porque para acá, ¿no? Solamente para La Postera, toda esa zona, Diamante, para allá sí están repartiendo despensas, pero aquí nada. Nos venimos temprano, pues, y ya nos dan torta y pues desayunamos. Despensas, o sea, es pura gente independiente, el gobierno. Yo veo en la televisión nada más que no sé cuántas despensas y vengan a las colonias y ven la realidad. La gente no tiene que comer. Ayer, por ejemplo, llegaron, eran como dos tortos en nuestra colonia. Se pararon, toda la gente corrió. Nomás se dieron como cinco o seis despensas, tomaron la foto y se fueron. ¿Ustedes ya los censaron? No, nada de eso. No, nada de eso. Gracias.